Ya está, ok Con mi gran actitud de Memili, o sea, modo adolescente Esa es otra incógnita también, por ejemplo Si, si tenemos que aclarar varias cosas, que bueno que estamos hablando del tema desde ahorita Porque hay muchas cosas que si tenemos que aclarar, ¿de acuerdo chicos? Y quiero que se aclaren ahorita para que cuando, cuando se venga el cambio, pues no sé No venga mal, no venga de golpe y todos se paniquean Todo bien ocupado pero inspirado, buenas noches Buenas noches, Indicard Un besito para ti, espero te la estés pasando bien, en serio A ver ¿Puede que cambie la actitud de la Memili adolescente? Sí, un poquito ¿De que puede cambiar un poco mi actitud? ¿Podría cambiar mi actitud? ¿Por qué? Porque más que nada yo, yo, Mili chiquita, Mili loli, Mili bebé, Mili, y Mili tama Mili tama como tal Pues sí, no, o sea, no puedo tocarte más elevados, no puedo tocarte más grandes y todo eso, ¿no? Pero en cambio a Mili adolescente, pues podría así hablar un poco de temas un poco más maturos Y pues este, no sé, o sea, para empezar también mi voz cambiaría quizá un poco, sería menos chillona Así creo que la mayoría de que no les gustaba mi voz chillona, creo que van a estar felices por eso, jijija Pero si no, pues, pues eso, ¿no? Pero no cambiará 100% porque seguiré siendo yo, ¿no? Seguiré siendo Mili ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!